Venga, venga, Carl. ¡Ladio! ¡Ladio! Dame un concepto del partido de esta noche. Partido complicado, pero creo que va a ser un buen partido para toda la gente. Ha venido un montón de gente y creo que va a ser un partido especial. Bueno, una vez me acuerdo que me contaste, me gustaría jugar en Milano. Sí, bueno, todavía he jugado muchas veces acá, pero no por un equipo italiano. De acuerdo. Cerramos una nota. Cuéntame un poquito cómo fue ese final con Lebreme. Muy emocionante. La gente te quiere mucho allá. Emocionante, terriblemente emocionante, pero difícil, difícil. Jugar por la baja es algo totalmente distinto a jugar por un campeonato. Pero los chicos jugaron a la altura. Creo que hicimos un buen partido y al final podemos ganar. Deseo lo mejor. Gracias. Saludos.